Ahora tenemos que hablar, querido Omar, de otro tema que también es importante, la delincuencia en nuestro país. Se ha sacado, se sacaron datos estadísticos en los que nuestro país, Perú, se ubica en el puesto 26 de países con mayor cantidad de delincuencia en todo el mundo. Vamos a hablar al respecto con Alonso Cárdenas, es experto en políticas públicas en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana en México y columnista de RPP. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido RPP. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Cuando nos referimos a delincuencia, ¿qué aspectos implica? ¿Solamente el robo en las calles? ¿También se puede ver en el ámbito político? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de delincuencia? No. El pasado 28 de diciembre, esta organización internacional que tiene su sede en Ginebra, Suiza, en la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional, justamente sacó un informe donde detalla de los 193 países que están en Naciones Unidas, cuáles son los que están, digamos, en peor posición para enfrentar al crimen organizado, crimen organizado. Y bueno, de los 193 países, el que tiene peor desempeño es la República Democrática del Congo, luego viene Colombia, Myanmar y luego México. El Perú está en una posición realmente muy mala, ¿no? Sorprendentemente mala. Está en el lugar 26 de 193. Muy lejano, muy lejano al promedio latinoamericano y con características muy particulares que preocupan mucho, ¿no? Por ejemplo, ha sido de los peores evaluados a nivel mundial en dos rubros especialmente. En la lucha contra el narcotráfico y también la lucha contra la depredación de los recursos no renovables. En este caso, por ejemplo, todo el problema que tenemos con la minería ilegal, especialmente en Madre de Vida. ¿Y cuáles son los factores que justamente nos hacen quedar tan mal, sobre todo en esos dos puntos tan importantes que usted dice, no? El narcotráfico. ¿Luchamos realmente contra el narcotráfico? ¿Cuáles son las medidas de lucha contra el narcotráfico que hemos visto en los últimos años y en los últimos gobiernos? Porque se escucha poco sobre eso. Bueno, el informe se divide básicamente en dos, ¿no? El análisis que se hace de cómo está el país en relación con el crimen organizado, con el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, etc. Y la otra parte del informe señala las capacidades que tiene un país, ¿no? Es decir, su resiliencia para enfrentar, para manejar aspectos de delincuencia transnacional, ¿no? Y en este tema, el informe es sumamente crítico con el Perú, ¿no? Lo califica como, en el tema de legitimidad política, ¿no? De liderazgo político, lo califica con la peor evaluación. ¿Por qué? Porque lo que señala el informe, y en esto se explayan mucho, es que les llama mucho la atención que prácticamente todos los presidentes del Perú, o están presos, o están prófugos, o están con procesos contra la justicia, ¿no? Eso es algo, pues, prácticamente inédito a nivel mundial, y eso ha tenido un impacto enorme en la capacidad de liderazgo que tiene un Estado para enfrentar a la delincuencia, ¿no? Y no solamente se quedan en el tema de los presidentes y de la administración pública en general, sino que también reiteran y recalcan que muchos gobernadores regionales han estado involucrados en negocios con madereros ilegales, ¿no? Con mineros ilegales, inclusive con narcotraficantes, ¿no? Entonces, la estructura, la estructura de respuesta que debe tener un Estado en relación con el crimen organizado se ha visto sumamente afectada en el Perú por la débil o casi inexistente dimensión del liderazgo político, ¿no? Este cambio de gobierno puede apoyar en algo, o de alguna u otra forma se han implementado nuevas políticas que puedan ayudar a cambiar esta imagen, la posición de Perú que se ubica en el puesto 26 de 193, ¿es realmente alarmante en torno a crimen organizado? Bueno, aquí hay dos dimensiones, ¿no? La primera y probablemente la más relevante es el tema de fondo, ¿no? El tema estructural. Esto que demuestra este instituto con sede en Ginebra ya lo venimos arrastrando desde hace bastante tiempo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, otro estudio del latinobarómetro del 2018 donde decía que el Perú, la ciudadanía del Perú, tiene muy poca confianza en su policía, ¿no? Nos pone abajo del promedio latinoamericano. Y también en relación con el acceso a la justicia, nuestra percepción es la tercera peor de América Latina, ¿no? Pero el tema de fondo, y creo yo que en esto el nuevo gobierno debe ponerse las pilas, es que del año 2000 a la fecha han pasado 36 ministros del interior. O sea, es una inestabilidad, una fragilidad, ¿no? Una, digamos, calidad. No hay una política pública con visión a mediano, a largo plazo. Efectivamente, ¿no? Si tú tienes 36 ministros del interior en 20 años, quiere decir que tu nivel de rotación de personal es sumamente precario, ¿no? Sumamente débil. Es muy difícil implementar, hacer seguimiento, evaluar políticas con tan altos niveles de rotación. Pero se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? El año pasado, hace, digamos, en los últimos dos años, el Ministerio del Interior ha aprobado tres políticas que creo yo son sumamente relevantes. Una contra el crimen organizado justamente, otra contra la trata de personas, y otra contra el terrorismo, ¿no? El reto que tiene el Estado peruano ya no es aprobar, sino comenzar a implementar, comenzar a evaluar, comenzar a hacer seguimiento, comenzar a ajustar. Las políticas ya están redactadas, han sido aprobadas. Debe ser responsabilidad de este gobierno ya no hacer el borrón y cuenta nueva que tanto daño le ha causado a la administración pública peruana y en general la ciudad, sino retomar lo que se hizo y empezarlo a echar a andar, ¿no? Porque si estamos con esta lógica de el complejo de Adán, que todo nace conmigo, pues es muy difícil que el Perú vaya a poder mejorar en los diferentes rankings internacionales en la materia de crimen organizado y delincuencia, ¿no? Ojalá las cosas mejoren. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta edición. Ojalá podamos tener buenas noticias. Como usted dice, continuar, aprender de los errores, implementar nuevos mecanismos que nos ayudan a mejorar. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Alonso Cárdenas, experto en políticas públicas en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana en México y columnista de RPP nos acompaña en esta edición.